A finales de la década de los ochenta del siglo pasado, a Miguel de la Madrid le estalló en la cara las consecuencias de doce años del maldito populismo de izquierda, de la invicilidad de Luis Echeverría y de José López Portillo, que destruyeron la economía nacional. Hubo que hacer pactos, pactos que funcionaron bien, que reconocieron que el gobierno no podía, que tenía que sumarse a la iniciativa privada. A los campesinos, a los obreros y corregir la situación desastrosa, caótica que vivíamos en aquella época. En mil novecientos ochenta y ocho la inflación fue del ciento cincuenta y siete por ciento y una caída monumental del Producto Interno Bruto. Hoy, a muchos años de distancia, coincidentemente lo que ha durado mi carrera periodística, regresamos a los pactos. El presidente de la República anuncia siete primeras medidas, dieciséis en totales, para tratar de mantener lo que hemos logrado a lo largo de los últimos veinticinco años. Hoy la economía mexicana crece. Hoy la economía mexicana tiene la inflación controlada. Sin embargo, entre la iniciativa privada se registró división. En un lado, está la Coparmex que dice que no hay medidas, que no hay manera de hacer este tipo de acuerdos, dándole en cierto sentido la razón al líder de la CTM de aquellos pactos de sí señor. En el otro, está la posición de la Asociación de Bancos de México. Los bancos, durante los últimos veinticinco años en este país, son el sector de iniciativa privada que más dinero han invertido, que más han apostado por México y que están convencidos de que las cosas deben marchar por este camino. Así las cosas tenemos que tener claridad en lo que está pasando. Debemos preservar ante la incertidumbre estos seis meses que dicen algunos que habrá de incertidumbre por la victoria de Donald Trump y ver qué es lo que pasa en lo que ha dicho Agustín Carcens, que es el tráiler de una película. Sí. El impacto de la inflación que tendrá la liberación correcta de los precios de las gasolinas. Sigue subiendo, dirás que poco, pero hoy volvió a subir. ¿Qué? Hoy se dio a conocer la inflación. La inflación es 3.36 por ciento. Sigue subiendo. A ver, vamos a ponerla. Ya, ya sé que sigue subiendo. No, Sino, vamos a ponerla en contexto. Sigue subiendo. Por favor, pongámosla en contexto porque si no, la gente se equivoca. La inflación en 2014, que no había depreciación. Ya no sé, David, pero sigue suyo lo que estoy diciendo. Que no había gasolina. Fue del 4.1 por ciento. Yo lo que sigo diciendo es sigue subiendo. Vamos a ver cómo viene el trotincio. A ver, 4.1. Ahora, yo te quiero preguntar. De las siete medidas que anunció hoy el presidente. Pero, Sino, es que es tramposo lo que estás haciendo. A ver, venga. Es tramposo lo que estás haciendo. Venga, venga, venga. En 2014, la inflación fue del 4.1 por ciento. No había depreciación. Y no había tema de los combustibles. Y había efecto Donald Trump. Teníamos la inflación fuera de control de acuerdo con los márgenes de Banco de México. Se apretó la política monetaria. Durante este año, la política monetaria ha aumentado la tasa de referencia de una manera brutal. Somos el país del mundo que más la ha aumentado. Y tenemos a la inflación contra... ¿Cómo va a venir la inflación de enero, Ciro? Te lo adelanto. Entre 4.3 y 4.5 por ciento. Y el efecto se va a ir diluyendo. Vamos a ver. No, eso es. Eso es. Vamos a ver cuando estén ahora. Te pregunto. Lo muy buen análisis. ¿Ya pasó la trampa? Pues ya, pasa. Ahora, sigue. De las siete medidas, ¿cuál te parece sobresaliente de las que firmaron hoy los empresarios, la CTM y el presidente Peña Nieto? Me parece un buen principio. Dime una medida. Me parece... Mira. Repatriar capitales. Dios santo. No, no, no. A ver. Sí. Me parece... A combatir la corrupción, aumentar la productividad. A ver, me parece una buena medida el anuncio de que el gobierno, si ve alzas desmesuradas de precio, importará bienes. ¿Te acuerdas hace unos dos o tres años que hubo una crisis con el pollo y el huevo? Sí. Que estaban subiendo y subían y subían y subían. El gobierno no tuvo que importar ni huevo ni pollo. El simple anuncio de que se podría importar hizo que... Los escamó. Y los escamó. ¿Cuál otra te parece importante de lo que se anunció? Me parece importante, ¿sabes cuál? La de los fondos de pensiones de las personas que tienen más de 65 años. Que se quedó un poco perdida porque no es de las menos llamativas. Hay mucha gente que ahorró dinero en el fondo de pensiones que no lo ha retirado porque no sabe cómo hacerlo. Porque no hay información suficiente. Y yo esperaría que mañana que se reúne el Consejo de Productividad, que hablan de que llegarán a 35 medidas, haya, sin lugar a dudas, avances mucho más sustanciales y que la Coparmex le pare a ese berrinche que hicieron. Berrinche. Bueno, van a dar conferencia de prensa mañana a ver qué dicen. Remátala, David. Se les quite el berrinche. La inflación, 3.36%. Y tengo que hacerlo porque si no, Ciro me hace trampa. 2014 tuvimos momentos donde la inflación estuvo en 4.48%. La gente ni lloraba, ni se quejaba, ni se preocupaba porque no estaba de moda. Hoy la inflación está en 3.36%. Algo estamos haciendo verdaderamente de maravilla. Gracias. 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 Gracias.